Este video está patrocinado por Lemon Cash, que es una aplicación argentina que te permite comprar criptomonedas como por ejemplo Bitcoin en pesos argentinos y desde tu celular. Si aún no la tenés descargada, te dejo el link en la descripción para que te registres y obtengas 350 pesos en forma de Bitcoin de regalo para que puedas dar tus primeros pasos. Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Ezequiel, estamos acá con el Pipita Higuaín que haces Crack, ¿todo bien? Todo bien Ezequiel, un gusto conocerte. Bueno, un placer, la verdad como futbolero, te imaginás que mi generación, desde que tengo noción, siempre fuiste el 9 de la selección, del Real Madrid, de todos lados, así que realmente te lo digo en serio. Que estés en mi canal como futbolero es algo increíble, así que bueno, muchísimas gracias en serio, realmente es un placer. Vamos a hacer lo que es el cuánto sabes de fútbol, ¿cómo te ves con eso? ¿Bien o más o menos? Vamos a ver, viste que uno cuando habla entre amigos está más suelto, cuando ya agarra una cámara es distinto. Pero bueno, vamos a ponerle la mejor y vamos a ver cómo sale. Perfecto, ¿viste alguno más o menos? ¿Estás orientado? Sí, vi, vi bastantes y me pareció entretenido y digo, bueno, vamos a probar a ver qué onda. Buenísimo, sí, viste, porque no es lo mismo participar ahí desde tu casa, viste, ahí viéndolo, que acá. Y no, viste, en tu casa apretás stop, pensás, acá, más allá de que no hay tiempo, bueno, un poco como que a veces te apresuras, viste, lo ves fácil y te apresuras. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué onda. Perfecto, bueno, para los que nunca vieron alguno, les cuento nomás cómo es la temática, que vos si ya viste ya la tenés clara. Son un total de 30 preguntas, 6 niveles, 5 preguntas por nivel, por cada nivel aumenta la dificultad. Los primeros 2 niveles valen 1 punto, cada pregunta contestada de manera correcta no se puede pedir opciones. A partir del nivel 3 podés pedir opciones, con opciones vale 1 punto, sin opciones vale 2 puntos. ¿Estamos entonces ahí para ponerte a prueba? Dale, antes que nada, bueno, felicitarte por el programa y, bueno, por cómo te está yendo. No sé qué, te está yendo bien, el otro día vi un video que estabas contento y, bueno, felicitarte por el programa. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que... Un buen equipo. Bueno, qué grande, la verdad, que me lo digas vos y mismo que vos te copes a hacerlo, realmente, bueno, como te lo dije antes, para mí es un montón. Así que, muchísimas gracias y, bueno, vamos a ver cómo te va vos, vamos a ver cómo te va vos, te tengo fe. Vamos a ver. Dale. Vamos a ver. Vamos a empezar, a ver. Nivel 1, acá podés estar relajado todavía, acá todavía estamos relajados. Primera pregunta, ¿qué objeto se utiliza para diferenciar al capitán de un equipo, en una cancha, para diferenciarlo? La cinta. Exactamente, la cinta de capitán. Acá, no le busques vuelta, andá a la básica, porque nivel 1, nivel 2, todavía no hay que pensar, después ya vas a tener que buscarle varias vueltas a todo. Me trabaste con qué objeto. Sí, viste, dijiste, cómo qué objeto. Ahí se dice, está bien, está bien. La cinta. Vamos con la segunda pregunta. ¿De qué color es la camiseta titular del Borussia Dortmund? Amarilla y negra. Perfecto, muy bien. Pregunta número 3. Nombrar a un jugador portugués, puede ser retirado actual. Cristiano Ronaldo. Perfecto, es más fácil, jugaste con él encima, así que fácil para sacarlo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la pierna más hábil de Juan Román Riquelme? La derecha. Muy bien, muy bien. Gran 10, también jugaste con él. Un partido solo tuve la suerte cuando. Seguiste jugando con Leo, tampoco para tanto, ¿no? Sí, no me puedo quejarlo con Leo. No te podés quejar. Bueno, Pipa, última pregunta, nivel 1. La última. ¿Cuál es el apodo de Alejandro Gómez? El Papu. Bueno, bien, 5 de 5, ¿viste? Nivel 1, tranquilo. Salió lindo, todo bien. Gracias. Vamos al nivel 2, vamos al nivel 2. ¿En qué selección nacional juega Robert Lewandowski? Polonia. Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué número de camiseta usa Neymar en el Paris Saint-Germain? El 10. Impecable. Por eso Leo está usando la número 30, exacto. Sí, sí, sí. Tuvo esa noticia de que no la aceptó y agarró el 30. Exactamente. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el director técnico de Argentina en el Mundial de 1986? Carlos Salvador Villar. Impecable. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el clásico más importante del fútbol uruguayo? Nacional Peñarol. Impecable. Última pregunta, nivel 2. ¿Cuál es el apodo de Marcelo Bielsa? El loco. Bueno, 10 de 10. Ahora entramos al nivel 3, que como ya sabés, acá cualquier duda que tengas podés ir por las opciones, cualquier cosa. Ok. Bueno, vamos. ¿Quién usa la camiseta número 10 en boca? Salvio. Bien. Esa me sorprendió porque es reciente. Eso significa que estás actualizado con el fútbol argentino. Sí, estaba vacante, que la dejó Cardona y bueno, no sabían quién agarrarla y bueno, la pidió el Toto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué equipo pertenece el estadio El Parque de los Príncipes? A París. Perfecto. 2 puntos ahí sumados. Siguiente pregunta. ¿Quién salió segundo en las votaciones del último Balón de Oro? Lewandowski. Muy bien, viste que hubo polémica de si lo merecía o no. Hubo polémica porque él en el Balón de Oro que no se dio, la rompió toda y bueno, como que merecía ganárselo él, pero se lo dieron a él. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Venimos hasta ahora, puntaje perfecto. Estamos todo bien. Uno de los caños más famosos de Riquelme fue ante River en el 2000. ¿A qué jugador se lo hizo? A Yepes. Bien, 2 puntos. Para olvidar. Sí, ese caño fue bastante... Fue tremendo. Fue tremendo, fue tremendo. Es un caño bastante recordado. Es canchadota. Última pregunta del nivel 3, Pipa. Y es, ¿en qué club debutó Gio Lochenzo? Espero no errarle y que no me maten, pero fue en central. Sí, perfecto. 2 puntos, 2 puntos. Viste que... Era jovencito, paro. Sí, uno tiene el recuerdo que fue en central, pero yo creo que ahí lo que se te viene es, che, ¿no habrás jugado en uno antes, viste? Sí, sí, pero me acuerdo, como sigue siendo joven, viste, me acuerdo que debutó joven y yo recuerdo tenerlo en central. Y ahora está el otro de los Chelsos, que no sé si es pariente. También, sí, es el hermano y también juega en central. El hermano y también juega en central. Sí, sí, pero bueno. Che, llegamos al nivel 4 de la mejor manera, 20 puntos. Puntaje hasta ahora perfecto. A partir de ahora, ya... Se complica. Me vas a empezar a putear en un par, seguramente. Vamos a tomar un poquito más de pausa, entonces. Vamos a tomar un poco más de pausa, pero ya por lo menos ya tenés 20 puntos adentro, digamos. Ya es como que primer tiempo te fuiste 1-0. Llegamos a la mitad del juego. Arriba, estamos bien. Falta el segundo tiempo. Falta el segundo, vamos. Nivel 4. ¿Cuántas copas libertadores ganó 11 Caldas? Yo creo que no voy a pedir opciones porque me las vas a dar y la que tengo en mente es 1, a boca. Impecable, muy bien, vale 2. ¿Te orientás más o menos el año? Y fue guerra de penales Chiavi. Sí. ¿Fue 2004? Exactamente. 2004, Boca había salido campeón en el 2003 también de la Intercontinental. Con Bianchi. Y esto fue en el 2004. El segundo, que fue figura el arquero. Exactamente. Pero me daba miedo, viste, en años anteriores. Sí, claro, capaz en el 67 había ganado una, viste, nunca sabés. Pero ahí tenés que es más azar, viste. O sea, la que tenía en la retina era esa. Bueno, muy bien, muy bien, sumaste de a dos. Vamos con la siguiente pregunta. Y es, ¿qué equipos de Buenos Aires participan en el Clásico del Oeste? Iba a decir Lanús Banfield, pero creo que Lanús Banfield es sur. No, te voy a pedir opciones. Vamos con las opciones. Independiente Racing, San Lorenzo y Huracán, Chacarita y Atlanta o Ferro y Vélez. A ver, nunca, nunca escuchás el Clásico del Oeste, viste. Acá me la estoy jugando azar y un poco ubicación. Voy a decir Independiente Racing. Ay, es incorrecta. Bueno, primera respuesta incorrecta. Ese es el de Avellaneda. Sí, pero porque viste que abarra la voz. Está todo cerca, igual ahí en Buenos Aires. Está todo cerca. El del Oeste es Ferro y Vélez. Ferro y Vélez. Estamos bien, tranquilo. Venías contestando todo a la perfección. Es la primera respuesta incorrecta. Así que vamos para la siguiente pregunta. ¿Qué es? ¿Quién fue el director técnico de Argentina en el Mundial de 1998? En el 98 fue Pasarela. Impecable. Dos puntos, dos puntos. Vamos con las últimas dos, nivel cuatro. Hagamos que recuperamos la anterior como con dos con opciones. Claro, como si pediste opciones y seguís invicto, ¿viste? Hay que verlo de esa manera. Exacto. Siguiente pregunta. ¿Cómo le dicen a Chacarita? Tunebrero. Bien, dos puntos. Esa pensé que se te podía complicar. Esa se te podía complicar. No, pero viste, está en cementerio y tengo un mejor amigo de Chacarita que si la derraba me mataba. Te mata. No, no. Sí, sí, sí. Y vamos ahora con la última pregunta del nivel cuatro. ¿Qué es? ¿En qué club debutó el Cuti Romero? El Cuti Romero. En Belgrano de Córdoba. Muy bien, dos puntos. Viste que él se hizo quizá más conocido. Me salvo porque jugué con él en Juventus. O sea, lo compré la ciudad. Ah, claro. Estuviste hablando un poco, por lo menos. Me pregunté dónde debutaste y todo y me había dicho Belgrano. Bueno, Pipa, llegás con 28 puntos al nivel cinco. Estamos muy bien. Ya estás por encima de varios. Nos quedan dos niveles. Ahora se complica. Ahora ya se empieza a complicar. Ya lo sabés igual. Ya lo sabés de antemano. Así que vamos a nivel cinco. ¿Cuántas Champions League ganó Bayern Múnich? No te das pido opciones porque me vas a dar lo que estoy pensando. Tres. Ah, la respuesta es incorrecta. Es seis. Seis Champions League. Sí, ganaron muchas Champions. Muchísimas. No, no. No me vinieron las de antes. Pero bueno. Está bien. Nivel cinco se puede errar. Ya lo sabemos esto. Así que vamos a la siguiente pregunta. Y es. ¿Qué dos selecciones nacionales participan en el clásico centroamericano? ¿Qué? Y... A ver. Si vamos a ver cosas. Yo para mí es México-Estados Unidos. ¿Te la jugás? Eh... ¿Y centroamericano? ¿De los últimos tiempos? Sí, me la juego. La respuesta es incorrecta. Es incorrecta. Ese es el clásico de América del Norte. ¿Qué es México-Canadá? No, no. El de América del Norte es Estados Unidos-México. Indiscutido. ¿Qué pasa? Centroamérica es Costa Rica y Honduras. Vamos con la siguiente pregunta. A ver si empezamos a levantar el nivel cinco. ¿Qué es? ¿Qué jugador fue la venta más cara de la historia de River Plate? Vamos a opciones. Porque estoy entre dos. Perfecto. A ver si están en las opciones. ¿Sabiola? ¿Alario? ¿Aimar? ¿O Julián Álvarez? ¿Están los dos? Para mí fue Sabiola cuando fue a Barcelona. Impecable. Un punto, un punto. Estaba entre Sabiola y Álvarez. Claro, porque Julián ahora se fue por una fortuna. Me acuerdo que Javier se fue por una fortuna. Sí, el conejito dejó... También viste que te marea el tema de la inflación ahora, que antes se pagaba menos. Sí, sí, sí. Y estaba entre esos dos, pero estaba casi seguro que era Sabiola. Bueno, vos imaginate que en ese entonces se fue por un poco más de 30 millones de euros. Hoy serían como 60 palos. Hoy sería una locura. Con inflación seguro. Bueno, últimas dos preguntas, nivel 5. Según la FIFA, ¿qué equipo fue el mejor del siglo XX? No te voy a pedir opciones porque me las vas a dar. Voy a ir... Voy a ir por el Barcelona. Ah, respuesta incorrecta. Real Madrid. Y sí, es Real Madrid. No lo vas a ver que... Es el Real Madrid. Sí, porque Barça ahora en el siglo XXI empezó a levantar un montón con Guardiola que esto que el otro. Pero siglo XX el Madrid ganó muchísimas Copas de Europa. Muchísimas. Sí, muchísimas. Pero me mareó la época de Guardiola que ganaron todo. Sí, claro, obviamente. Ahí se te mezclan también los siglos. Digamos, viste un poco todo. Pero estaban entre esos dos. Sí, sí, sí. Obviamente en las opciones teníamos esos dos. O sea, te las tenías que jugar sí o sí porque obvio que estaban. Bueno, vamos con la siguiente pregunta que es la última del nivel 5. Y es, ¿cuántos países ganaron al menos un Mundial? Acá te vas a tener que poner a pensar y hacer listita. ¿Cuántos países? No, voy a pedir opciones. Vamos con las opciones. ¿Cuatro, seis, ocho o diez? Igual acá tomate si querés tu tiempo, anda pensando. Sí, tenía que ganar un Mundial es jodido. Sí, obvio. ¿Cuatro, seis, ocho o diez? Aumenta cada dos. Ocho. Muy bien, respuesta correcta. Brasil. Me la habías metido ahí, pero me parecía mucho. Sí, no, obviamente. Somos pocos, somos pocos. Brasil, Alemania, Italia, Francia, Argentina, Inglaterra, Uruguay. Y me estoy comiendo uno que es España. Ahí está, los ocho. Ahí sumaste un punto. Bueno, ya tocaste los 30 puntos. Llegamos al nivel seis. Bien, bien. Con 30 puntos que ya es muy bien. 30 puntos ya es mitad de tabla. Ya te digo que metiendo un puntito más ya estás ahí peleando por entrar a una copa. Ya estamos bien. Bueno, bueno. Y todavía faltan cinco preguntas más. Nivel seis, pero siempre se puede, ¿no? Vamos. Vamos. Primera pregunta nivel seis. ¿Cuál es el equipo con más subcampeonatos de Champions League? Que más veces salió segundo, obviamente. Estoy entre dos. ¿Entre qué estás? Estoy entre Milan y Juve. Ah, mirá vos, jugaste los dos para colmo. Puede que la erre, pero me la voy a jugar por lo que escuché en Juve que sé que han perdido varias. Voy a decir Juventus. Muy bien. Meter esa pregunta sin opciones, que sume dos puntos, no es nada fácil. Nivel seis siempre que sume dos puntos es valioso. No, porque estoy ahí y sé que habían perdido varias finales. Sí, de hecho, por bastante diferencia son siete las finales perdidas de Champions. Vamos con la siguiente. ¿Cuál fue premiado por la FIFA como el mejor gol del último mundial? Rusia 2018. Vamos a opciones Vamos con las opciones, sí, porque cuántos fueron, ¿no? Un montón Nacho Fernández a Irán Cavani a Portugal Cristiano a España O Pavard a Argentina El de Pavard Muy bien, vale un punto, sí, el golazo que nos metió ese tipo es Va entre Pavard y Cavani a Portugal Yo te digo, para mí Pavard es un crack, ¿eh? Pero le pega 500 veces más y no la emboca ahí, dejate de joder Esas cosas, ¿viste? Sí, no te lo puedo creer, pero bueno Es lo que tiene el fútbol, ¿no? Y los mundiales, sobre todo Vamos con las últimas tres preguntas Acá se complica mucho, pero bueno Vamos a ver si rescatamos algo ¿En qué posición quedó Cristiano Ronaldo En las votaciones del último Balón de Oro? Quinto Ay, quedó sexto No, sexto, sexto, sexto Sí, qué cerquita Ah Que Ni siquiera fue Viste, quedó sexto Quedó sexto Cristiano Creo que Creo que hace, no sé 15 años que el tipo No salía de Los cinco primeros Y bueno, quedó sexto Quedó sexto Por primera vez, creo Qué lástima, estuviste tan cerca Estuviste tan cerquita Pero bueno Era una pregunta difícil Una cosa es que te pregunte Quién lo ganó Otra, quién salió el segundo Y otra, quién salió sexto Viste, ya es un poco más jodido Sí, sabés los primeros Sí, sabés los primeros Claro, se te viene que el tercero fue Jorginio Y ya después, viste Exacto Tenés Salah, Mbappé Cuántos cracks, viste Sí, sí Y aparte las opciones Me ibas a dar eso Obviamente, obviamente Bueno Estuviste ahí nomás No pasa nada Últimas Dos preguntas Que son complicadísimas Ya te lo digo de antemano Vamos ¿Cuál es el clásico Más importante Del fútbol belga De Bélgica? Anderlecht-Henk Ay, están las opciones Pero es incorrecta Es Anderlecht Y Standard-Lieja Qué lástima Porque El Yo También Los dos que más presente tengo Son esos Soy capaz, viste Brujas Está empezando Que está en Champions Pero Los dos más históricos eran eso Vamos con la última Que esta Va a ser Yo siempre La última es Matadora Acá me vas a putear A ver ¿Cuántos clubes Participaron En la primera copa Libertadores? No, vamos Opciones Vamos Opciones 4 7 10 O 16 Estamos hablando Encima de 1930 No sé Sí, esa época 1960 Voy a 10 ¿Cuál Hubiera sido La La última Que hubieras dicho? 4, 7, 10 O 16 ¿Cuál hubiera sido La última? Y 16 Hubiese sido La última Yo hubiera tirado Última 7 Porque es impar Pero es 7 Pero es 7 Podés querer Participar en 7 equipos La primera Éramos poquitos Éramos poquitos Participaron 7 Así que bueno Esa muy complicada A mí me queda Esa espina De qué lástima La de Bélgica Porque ahí estuvieras En 35 No, la de Bélgica Y la de Cristiano Pero bueno La de Cristiano Mirá Si esas dos Si esas dos Se te daban Quedabas en 37 Claro Quedabas arriba Pero bueno A ver A continuación Dejamos la tabla De posiciones Para toda la gente Con un total De 33 preguntas Contestadas Gonzalo Higuaín Se metió En el puesto Número 13 De la tabla De posiciones Del cuánto Sabés De fútbol Y Pipa Hiciste un total De 33 puntos Estás ahí Te digo Para jugar Una buena Copa sudamericana Y hasta peleando Para la Copa Libertadores La verdad Que es un buen Es un buen número ¿Qué te pareció? Bien Bien Contento Quería jugar A bueno A 100 opciones Y Pero igual En las opciones De Ronaldo Y de Bélgico Hubiese dicho lo mismo Si obvio Está bueno Marcelá A veces igual Está bueno Está bueno Pero contento Contento A ver No sé en qué posición Estoy Pero contento Y como te digo Estás mitad de tabla Para arriba Mitad de tabla Para arriba Digamos debes estar Dos arriba De lo que es mitad de tabla Por lo tanto Está muy bien Porque insisto Yo siempre digo esto Pensá que La tabla está llena De periodistas Tipos que estudian Estas cosas Quinto séptimo Debo estar Y debes andar ahí Séptimo Más o menos Por ahí debes andar Bueno Así que Y encima Ninguna burrada Viste nada Viste Superá periodista Superaste periodista Superaste periodista Sin dudas Lo más importante Pipa Cómo la pasaste acá En mi canal Que para mí Como te dije antes Tener un jugador De tu jerarquía Para mí Es un prestigio Imagínate yo que tengo 21 años Tenerte acá Es un prestigio Pero increíble No bien Ese Bien bien La pasé bien Gracias por la onda Y bueno Que sea con más éxitos Pero muy bueno Recomendable Bueno Pipa Muchísimas gracias La verdad que estuvo Muy lindo Sabes Lo último Que te quiero preguntar Porque No es fácil Que los jugadores Se pongan A prueba ¿Te gustaría Dejarle Una nominación A alguien A ver Si se anima? Me gustaría Y el Kun Me gustaría Estaría Para ver acá Porque encima A ver Viste el Kun Que anda ahora ahí Todo con Con las redes Todo Se la tiene que bancar ¿O no? ¿Qué opinás? Me parece que sí Para vos Para vos Te puede superar Puede ser Puede ser Lo tenés ahí Así que bueno Te tengo que dejar Que tenemos un meeting Ahora de acá Con el equipo Y nada Pero decirte Que fue un placer Y lo mejor Con este programa Ese Bueno Pipa Nuevamente Mil gracias A todos ustedes Les invito a suscribirse Dejarle un me gusta Hasta la próxima Nos vemos Muchísimas gracias Chau 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 chau